Parece que Evo Morales y el MAS no solo se están contentando con llenar de vergüenza a Bolivia apoyando a Nicaragua, sino que quieren copiar las mismas técnicas de esos grupos de choque, porque es absolutamente antidemocrático amenazar a ciudadanos que se manifiestan y expresan pacíficamente, haciendo uso del derecho que nos da la Constitución a la libre expresión. Peor aún, lo que defienden las plataformas del 21-F es lo legal, es lo constitucional, es el respeto al voto. Lo que defiende el MAS es inconstitucional, es antidemocrático y es autoritario, porque es prorrogarse en el poder, acomodar el lugar, desconociendo el resultado de un referéndum, desconociendo el resultado del voto popular que es la base de todo sistema democrático. Gracias por ver el video.